Enero 18 del 2014 Estamos en México, DF De hecho le quería preguntar por qué tenemos tantos perros, tenemos 21 perros ¿Cómo? ¿A Yesa por qué? Porque son dueños de la perrera municipal Yo nací en México 21 perros Sí, los adoptamos, los damos en adopción a los que sufren Todos tienen una historia Tengo 21 perros Nos adoramos, los queridos ¿Qué más vamos a ayudar a cambiar hoy en Patricia? Muy bien En este caso, primero que nada, le envío un saludo a usted y a Luis Fernando Baena Por él estoy aquí Le pregunté de usted y me dijo que me comunicara con Candy Y ya fue que se hizo la conexión El motivo fue, primero que nada Quería traer a Mayra A una hermana, un familiar lejano de nosotros De mi cuñado con diabetes Pero dijeron que ya estaba estable y no pudo venir, no quiso venir Mi papá tiene problemas con la próstata, la vejiga Y estaba primero que sí venía Cuando supo que era usted y qué hacía Dijo que no, que no venía Probablemente le dio miedo, no lo sé Y le dije a la licenciada Candy que estaba yo Que yo era la que siempre quise venir con usted Y me dijo que bueno, a veces uno se olvida de uno mismo Que seguramente fue circunstancial y estoy aquí No es eso La otra es porque tengo muchos sentimientos encontrados Pero a la vez enfermedades también Seguramente por los mismos problemas Por lo que he visto con los videos de usted Que son problemas que se van quedando Ahorita lo que tengo es Que quiero sanar también Es el rencor y el coraje hacia mi papá Nombre del rencor sin apellidos Él nos dejó Él nos dejó Nombre sin apellido Ah, Samuel El esposo No, mi papá Tu papá Ajá, se llama Samuel Mi papá Nos dejó Listo, otro rencor Ah, rencores Uy Hacia todos los que nos han hecho daño Mucho daño Sufrimos mucho de pequeños Pero como yo no sé quiénes son Usted sí, si quiere me dice los nombres Para que nos sirva como ayuda en la terapia Porque yo le digo ahora Ubícate al momento que estás con Ricardo Ubícate al momento que estás con Josefina Entonces se nos facilita Sí, bueno, rencor a la exesposa de mi papá Que ya murió Marta Marta Sí Ella le prohibió a mi papá que nos volviera a ver Que hablara de nosotros Y nos dejaron sin alimentación Sí Listo Marta ¿Alguien más? Sí La familia de El papá biológico de mis hijos Estuvieron siempre en mi contra El papá biológico pues ya falleció ¿Cómo se llama el papá biológico? César Él ya falleció Igual Vivíamos En una casa y Nos salimos Metió a otra persona Y a la fecha tenemos problemas con la casa No la podemos recuperar Esos son de los De los rencores que tengo Muy fuertes En sí Esos son los rencores Que no me No me han dejado Así Ah y bueno Con mi esposo Actual Son sentimientos Ahí son sentimientos encontrados Porque A veces Es tan noble Tan bueno Y de repente Cambia Grita mucho Bueno ya no Grita mucho Era temor ¿Cómo se llama? El Dittmar ¿Di? Es Él está llamando Escribe Dittmar O póngale el segundo nombre Armin Es más fácil Armin Armin Sin H Sí sin H Listo Él le dio a los niños Lo que su papá biológico No les dio Pero les dio mucho desamor también Maltrato Yo sé que sin querer Pero por la educación de él Su papá estuvo en la segunda guerra mundial Y el trato de ellos es muy recto Y muy difícil Y muy duro Pero los lastimo mucho Y bueno Ahorita ya cambió Pero tiene poco Realmente que cambia Y ese es uno de los De los problemas que tengo también La falta de Integridad en la familia Cada quien está En su lugar En su recámara Y su refugio No comemos juntos No desayunemos Unidos Lo único que festejamos Unidos Son los cumpleaños Y cada quien se sube Con su pastel Así es Porque ellos no No saben convivir Porque él no lo permitió Y ahorita ya no quiere Probablemente él ya quiere Pero ellos ya no Ya crecieron Y bueno Realmente esos son Dos rencores De los Otro de los problemas Que tengo Es mi hijo Lo quiero muchísimo Es hermano de mi hija Es más grande Se llama César Y chocó mucho con él Le hablo Y siento que no me escucha Es muy buen hijo Muy buen estudiante Terminó su carrera Y es brillante Le va muy bien Gracias a Dios Parece reflejo De Pues una vida Disfuncional Con violencia Bueno Con problemas Sí Se desespera mucho Grita mucho Y a veces Y a veces le hablo Y siento que no Como que le molesto No le he abrazado Prácticamente Más que en cada cumpleaños No se deja abrazar Desde siempre No le he podido abrazar No hay ese contacto De mamá E hijo Y eso me duele muchísimo Muchísimo Es una de las cosas Que realmente me interesarían Más Saber Y bueno Siempre Tengo el gesto Como adusto Como si estuviera enojada Aunque no esté enojada De hecho me dice Mamá Estás enojada Y yo No Pero no sé sonreír Es difícil Y ahorita con mi papá En la casa Menos A ver ¿Quién tiene el gesto Adusto tú? Ya 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 Aunque no esté enojada Y ahorita que llego Mi papá Es peor Porque tengo Problemas con él Bueno Entonces eso Lo que necesita Es una cirugía plástica Sí Y eso ya Habría que hablar Sí 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 Verdad Y se acabó Sí 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 porque reflejó Enojo Y no estoy enojada Probablemente Porque sí Soy muy Muy sensible No soy mala Soy buena Pero bueno Ay bueno De las enfermedades Que tengo La otra Mi mamá Es una persona Excelente Mis hermanos También De las cosas Que siempre me han Preocupado Mi mamá Tuvo Tuvo Algo En El Tercer parto A mi hermana Que fue cuarta Fue cuartita Y el niño Nunca lo vio Mi mamá Nunca supo Si vivió O no Le dijeron Que falleció Pero en ese Entonces Se llevaban A los niños De los hospitales Y mi papá La había dejado Por esta señora Y no supimos Si vive Si no vive Qué pasó Con él Y es una De las cosas Que siempre Traigo también Pendientes Preocupada Por Porque fue Del hermano De mi hermano Mi hermano Saber Cómo está Si está bien Si falleció Realmente Y son cosas Que tengo Pendientes 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 Mi hijo Tiene Una Unos amigos Muy queridos Que nos ayudaron Muchísimo Cuando él Iba a la universidad Su mamá Nos Que en paz Descanse También lo ayudó Mucho Y la señora Falleció Y se quedaron Sus hijos Solos Tiene la edad De mi hijo Y todos los días Hago una oración Por ellos No sé Siento como que Su mamá Sigue Aquí Los dos chicos Son De la edad De mi hijo Uno vive En Estados Unidos Y puede trabajar Allá Y otro está Aquí Pero son de los pendientes Que tengo Rezo por mis hijos Y rezo por ellos Con el permiso De su mamá A grandes rasgos Es eso Tengo algo más ¿Puede ya? Emocionar Emocionar Realmente Es eso Emocionar Realmente Es eso Y bueno De afecciones Que tengo Problemas En la piel No sé por qué Es como alergias He visto el dermatólogo Tengo Tratamientos Y nuevamente Vuelvo a A recaer Probablemente Bueno Lo que yo digo Es por la tierra Donde vivimos Pero Ahí nos tocó Estar Las plantas De los pies Me duelen La circulación Y tengo Problemas De Exceso De agua A veces En los tobillos Se me Inflaman Las articulaciones También Tengo miopía Desde pequeña Ahí viene otro Problemas Miopía Un trauma De pequeña Y ahorita Qué bueno Que lo comenté No veía Bien Desde pequeña Cuando pasaban Los maestros A escribir Los exámenes Me tenía que levantar Para poder ver Y anotar El exámenes Y Ellos Se desesperaban Y me mandaban A mi A mi lugar Y me pasaban Hasta atrás Siempre me iba mal En mi escuela Siempre Siempre Y me autécima Y bajó Porque mi papá Era cuando me gritaba Me insultaba Me hacía llorar Y menos aprendía A estudiar Y al paso del tiempo Me di cuenta Que el problema Que tenía yo Es que no podía ver El pizarro Por eso No sabía Y cuando me tocaba Enfrente Siempre me sacaba Diez Hasta se extrañaban Y me decían Que quien había copiado Porque tenía Buenas calificaciones Ese es uno de los De los Problemas Grandísimos Para un niño El que lo insulten Y le digan Que es un tonto No me bajaba De tonta Mi papá Con otras palabras Y me lo creí Y me lo creí Desafortunadamente Yo sé Que no Y ahorita Lo que hago Aunque Quiero Recordar Por ejemplo El día a día Se me olvida Trato de No recordar Los ratos Que es Difíciles Que he pasado Como que los bloqueo Y Me preocupa Porque Borro Trato de borrar Todo Como que Únicamente vivo ¿Que se borran O que no se borran? Que se borran Aparentemente Pero ahí están Y es lo mismo Aparentemente Pero no Porque no me acuerdo Que pasó Y Que sucedió Y no es posible Si Digo No es Que yo quiera Si es inevitable Quiero vivir El día a día Y lo disfruto También Así como he tenido Muchos problemas También he sido muy feliz Hoy muy feliz Tengo mis hijos Están bien Ella tuvo problemas De salud Ahí fue cuando Salí de trabajar Hace dos años Casi muere ella Tuvo problemas De pulmonía Y broncoliomonía Y me dijeron que Aunque estaba tan joven Era muy difícil Que saliera adelante No sé ¿Qué sucedió? Dos chicos De su Estudiantes De su facultad Fallecieron De la universidad En diferentes Tiempos En diferentes Cuatrimestres Primero se enfermó Ella Después otro Él sí falleció Y después otro chico Y él sí falleció De lo mismo ¿No sabe qué sucedió con ella? Usted me dijo Que no sé ¿Qué sucedió? Ah Porque tuvo pulmonía Bronconeumonía Y no sabemos De dónde tomó Esa Ya para qué Ya está aliviada No Pero cada que enferma Se le inflaman los ganglios Y empieza con El pecho Con la tos Y es muy difícil Que se recupere Es una de mis preocupaciones Y que le hayan quedado secuelas Porque hasta pensaban Que tenía tuberculosis De tan mal Que el avión Y bueno Realmente Esa grande Esa es Pues eso Me dan Las plantas De los pies La circulación Tuve problemas Ginecológicos Mucho tiempo Desde niño Desde los Diez Once Años Empecé Con problemas Siempre 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 Yo te tengo problemas Con la Con la vejiga Como que quiero empezar A tener problemas De retención Y eso me preocupa Listo Sí Entonces Vamos a comenzar Yo cojo el lápiz rojo Si era de día O de noche Ya estás ahí ¿Qué está sucediendo? Mis papás pelean Mis papás pelean Mis papás pelean Mi papá grita mucho Es de 10 Saca una pistola Se la pone frente a mi mamá Le dice que la va a matar Me avienta a sus pies A los pies de mi papá Y le digo que por favor No la mate Y mi mamá está viendo Que es más pequeño que yo Tengo como Siete O cinco No sé Observa si está borracho No ¿Por qué está tan enojado? ¿Qué dice? No sé Probablemente por la mujer Con la que se fue Después No sé Te voy a contar la historia De un par de zapatos Alguien pasó por una tienda De un par de zapatos Le gustaron Y los compró Al cabo de un tiempo De estarlos usando Observó que uno de los zapatos Tenía un defecto grande Interior Le estaba causando Heridas en la piel Ampollas Dolor Incluso Hasta podía llegar A gangrenarse El pie Y causar la muerte En ese momento Había Tres alternativas La primera Regresar a la tienda Y decir Este zapato No me sirve La segunda Continuarlo usando Hasta la muerte La tercera Quitarse el zapato Y si a otro Le gusta ese zapato Pues que se lo ponga De esas tres alternativas La primera Queda descartada En la tienda Dicen Usted ya ha usado Mucho ese zapato Quedan dos Continuar usándolo Incluso Con peligro de muerte O Quitárselo Y continuar descalza Y que ese zapato Otro U otra Se lo ponga Pues ya es problema Del otro ¿Tú qué hubieras hecho En ese caso? Andar descalza Andar descalza Perfecto Eso fue lo que Tu mamá decidió Andar descalza Y dejar que ese zapato Se lo ponga A otra persona Ahora que ya entiendes Que eso fue lo que sucedió Que fue para bien De tu mamá ¿Me entregas ese sentimiento Que tenías? ¿Por qué no habías entendido Realmente Lo que pasó? ¿Para qué lo vas a seguir guardando? Rabia contra un zapato Que tenía defecto De costura Y que simplemente Otra persona se lo puso Y parece que a ella Así le cuadro Pero ese zapato Regresó Ese zapato Está ahorita En mi casa ¿Por qué? Porque no se va Con su hijo Que estuvo Con esa señora Que hace en mi casa Que se vaya Porque el rencor Resurgió Y yo no me conozco Trato de herirlo Ok O sea que el zapato viejo Regresó Pero miremos a ver Si ahora que ya está Mardomado Porque el cuero Se va ablandando A uno le dicen En la tienda Señor Tranquilo Eso maltrata un poquito Al principio Pero eso Va aflojando Va aflojando Esperemos a ver Si ya que aflojó Porque otra persona Le sirvió como de molde Para que aflojara Miremos si ya está más suave Y al fin y al cabo Es tu mamá La que lo está poniendo ¿Cómo está? ¿O sigue con el defecto? Sigue con el defecto Ok Pero ahora yo pregunto ¿Tú te puedes poner Y usar como propio El zapato de otro? No Yo he visto zapatos muy feos Hombre ¿Cómo fue que se pusieron De zapatos? Mírelo Con cuero y culebra Incluso Tiene un zapato Distinto al otro Y cuando yo le dije Vea señor Usted tiene un zapato Distinto al otro Y me dijo Eso no es nada En la casa Tengo otro para igual Es problema Mar de tu mamá Que recibió ese zapato El rencor Miremos qué es Pero primero Te hago una pregunta Que tiene que ver Con toxicología ¿Existe un veneno Que uno se lo tome Con el fin De que le haga daño Al otro? No ¿Existe un remedio Que yo me lo tome Con el fin De que sea Y el otro Y el otro Es que se alivie? No Pues bien Te has estado tomando Un tóxico El rencor Con la idea De que a tu papá biológico Le da dolor de estómago Le da diarrea Se le tuerza un diente Y eso no es posible Toxicólogos mexicanos Llegaron a esa conclusión Los venenos Intoxican Y hacen daño A esa quien los bebe Pero ¿Por qué no se va con su hijo? ¿Por qué qué? No se va con su hijo Si a su hijo le dio toque Le dio a la niña Es que es problema de él Es problema de él ¿Y yo por qué tengo que cargar con eso? Tú no estás cargando con eso Estás cargando con el rencor Pero vive en mi casa Y regreso ahora que está enfermo Ajá ¿Y por qué no se quedó Cuando lo necesita? Vamos Ahorita ya para qué Mira Tú dices Está en mi casa Primero Si está en tu casa Es porque tú lo recibiste Porque si tú le has Le has cerrado la puerta Pero pensé Que él regresaba Arrepentido Pero regresó Y ya no está arrepentido Justifica todo Él dice Que nos negó Porque le dije Que por qué nos negó Con su familia Y dice que nos negó Porque si le hubiera dicho a su papá Su papá lo hubiera matado Le hubiera dado un malazo Ok Muy fácil Pero qué cobarde No Qué Muy fácil Vamos a mirar Que no le dijo a su familia Y ahorita ya les dice Ya para qué Ok Muy fácil Vamos a mirar Si una vida pasada Tú hiciste algo igual o peor Yo voy a contar De unas cinco Y deja que tu espíritu Te lleve a recorrer Tus vidas anteriores Así de simple Y vas a encontrar Alguna En la que tú hubieras Comportado igual o peor Uno No hay límites De espacio Ni tiempo Tú eres espíritu Dos Profunda Otra época Otro lugar Otra gente Tres Más Más profunda Hombre o mujer No importa Cuatro Cinco Ubícala No Que llega a tu mente Nada Dime eso Que estás imaginando Eso No sé Eso Que estás imaginando Así Como Como si fuera una película Eso Perfecto Un tiempo Dime esa película Que estás imaginando Una mujer Una mujer Joven o vieja Joven Joven Con vestidos Antiguos Con vestidos Antiguos Como en una plaza En un centro En algún lugar No sé La piel de la mujer Es blanca 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 Como lleves cabello Recogido Recogido Por lo que ves Es pobre o rica De dinero De dinero Y qué nombre viene a tu mente Cómo sientes que te llamas allí Ese nombre que llega Ya Y cómo es la casa En la que vive la mujer Como una Hacienda Es como una hacienda Con arcos Con arcos ¿Hay sirvientes? Sí Sí ¿Y con quién vives allí? No sé No lo sé No lo sé Allí sientes que eres feliz Sí Sí ¿Tratas bien a los sirvientes? Sí Sí ¿Tu salud allí es buena? Sí Camino muy recto Lo que no hago ahora Camino muy recto Lo que no hago ahora Me molesta no caminar recto ¿Me repites? Me molesta no caminar recto Me molesta no caminar así Así Recta O sea que tienes Sí Cierto orgullo Sí 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 Ahora adelántate un poco en esa vida A ver qué sucede La hacienda ya no es bonita La hacienda ya no es bonita No Como que está Deteriorada Está deteriorada Y me veo grande ¿Me veo grande? ¿Me veo grande? De ver ¿Más o menos qué edad tienes ahí? Primero tenía como Como veintidós Y ahorita como Como sesenta Tengo como sesenta ¿Sientes que te has quedado sola? Sí Sí ¿Qué sucedió con tu dinero? No sé No lo sé ¿Tu salud sigue buena o se ha deteriorado? ¿Cómo enferma? Estoy enferma Ahora sí puedes ver cómo te llamas ¿Qué nombre viene a tu mente? No sé Estoy buscando un nombre que me gusta No, no es el que te guste Ajá Es que no sé Es el que venga a tu mente por feo que te parezca Anacleta No Umersinda No Eufimia Es el que venga también Como que Micaela ¿Cómo? Micaela Micaela Ese es No es el que te guste Ese es Micaela ¿Nunca te casaste? ¿O sí? No sé No veo No veo a nadie No Ahora Micaela Adelántate un poco más en esa vida A ver cómo termina Cómo muere tu cuerpo Parece que Natural Muerte natural No se ve nada Una cama Una cama Y yo postrada Yo postrada ¿Alguien a tu lado? No Están como un médico Pero no Hay un médico ¿Continúas en la misma hacienda? No No Ahora Micaela Adelántate A ver si te desprendes fácil De ese cuerpo Sí Sí ¿Vas hacia alguna luz O ya estás en la luz? No 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 Como que ya está en la luz ¿Me repites? Como que ya está en la luz Ya estoy en la luz Micaela Si la luz lo permite Haz un balance de esa vida Que acabas de pasar Y dime ¿Qué debías aprender allí? ¿La soledad? Aprender a manejar la soledad ¿Lo lograste? Creo que sí Creo que sí Ahora Micaela Viaja muy profunda A otra vida A donde te lleve tu espíritu Contaré de uno a cinco Uno Dos Tres Cuatro Cinco No sé Es de día o de noche Tarde Es tarde No sé Es un señor Un francés Soy un señor francés ¿Qué edad tienes más o menos? Como treinta y cinco Treinta y cinco ¿Y cómo te llamas allí? 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 No sé No sé Mercier ¿Eres feliz? Al parecer sí Muy erguido también Soy muy erguido también Delgado ¿Elegante? Delgado y vestido como soldado Delgado y vestido como soldado Es lo que creo, no sé Mercier, ¿alguna vez te ha tocado algún combate? Parece que sí 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 En esos combates o combate ¿Has matado a alguien? Sí Sí ¿En alguna ocasión tuviste alguno frente a frente y le apuntaste con algún arma? Es un espada Parece Con una espada A ver Sí Mercier, ¿esa persona estaba desarmada? No, estaba peleando Estábamos peleando Nada ¿Alguna vez te enamoraste? No No sé ¿Eres feliz en el ejército? Sí Sí Ahora, Messier, adelántate un poco en esa vida a ver qué sucede Allí tratas bien a la gente O a tus subalternos No se ve Pero tengo carácter Tengo carácter ¿Alguna vez has tratado mal a alguien? Con tu carácter Probablemente Se ven con gritos Sí Grito No sé, una mesa, buena comida Hay una mesa, buena comida Sí Alrededor Personas, varias personas Alrededor hay varias personas Sí Pero no veo más Ajá ¿Y ahí en esa mesa eres tú el anfitrión? Parece ser que sí Ajá Sí ¿Te gusta la autoridad? Sí Sí Escucha cómo te llaman o cómo te dicen Messier qué? Sí, Wagner ¿Cómo? Wagner Messier Wagner Wagner ¿Tu salud es buena? Wagner 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 con G Wagner Wagner Sí, sí es buena Sí ¿Te gusta la música? Sí Sí ¿Qué te gusta tocar o escuchar? Escuchar Escuchar Violín 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 Es lo que veo, no sé Si es o no es Así, no sé Es lo que siento Ajá Wagner Wagner ¿En ese momento que estás allí en esa mesa ¿Qué edad tienes más o menos? 45 50 De 45 a 50 De 45 a 50 Tu salud Buena Buena ¿Te has enamorado alguna vez? No No Ahora Wagner Adelántate al final de esa vida A ver cómo muere tu cuerpo ¿Cómo termina? Una buena cámara Una recámara muy bonita Una buena cámara Una recámara bonita ¿Acompañado de alguien? También solo También solo ¿Te desprendes fácil de esa vida y ese cuerpo? Sí Sí ¿Vas a una luz o ya estás en ella? Ya estoy en ella Ya estoy en la luz Wagner Si la luz autoriza Dinos qué debía aprender tu espíritu allí Ser buena persona Debía aprender ser buena persona Y otra vez la soledad Y la soledad Manejar la soledad Manejar la soledad Wagner ¿Qué podríamos tomar de esa vida Para aplicar en la vida actual de Patricia? El orgullo El orgullo Buen orgullo No lo que tengo que Buen orgullo No lo que tiene No lo que tiene No es todo lo que se me ocurre No sé qué más Ahora Wagner viaja muy profundo en el tiempo y el espacio a otra vida, a donde te lleve tu espíritu. Contaré de uno a cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Algo simpático. Es simpático. Como África, como un niño negrito. Soy un niño negrito en África. Hay animales, probablemente un elefante, no sé. ¿Y cómo sientes que te llamas allí? No, no sé. ¿Con quién vives? Con mi señora. ¿Vivo con una señora? ¿Te trata bien? Sí. Sí. ¿Sientes que es tu madre? Sí. Sí. ¿Y cómo estás vestido? No sé, muy antiguo. Muy primitivo. ¿Cómo? Muy primitivo. ¿Y tu mamá? Igual. Igual. Con algo en la cabeza. Con algo en la cabeza. Cargando algo. Cargando algo. Está cargando algo. Como una choza. Vivimos en una choza. Sí. Sí. ¿Qué tienen adentro en la choza para yo aprender algo de la cultura africana? Es todo muy rústico. No hay comodidad. Es todo muy rústico. No hay comodidad. ¿Qué comen ustedes allí? ¿Pan? ¿Pan? Algo similar. Algo similar. ¿El agua de dónde la toman? De un río. De un río. ¿Hay más personas viviendo allí cerca? Sí, como que es una comunidad. Es una comunidad. ¿Tienen animales? No. No. ¿Tu mamá trabaja algo? Es algo difícil. Es algo difícil. Como lo que carga es una bandeja, algo lleva y trae. Carga una bandeja, algo lleva. Y trae, no sé. Atrás. Y trae. Y trae, algo lleva y trae. Cuando ella te llama, ¿cómo te dice? No sé, rondel, rudel, algo. No sé. Algo similar a rondel o rudel. Rondel, ¿podrías hablarme un poco en tu idioma? Yo veo cómo es. Se me ocurre una tontería. Eso es. Takamata. No sé. Ajá. Dila más fuerte. Takamata. Algo. No sé. No importa que no sepas. Háblala. No sé. No sé. ¿Has ido a la escuela? No. No. ¿Eres feliz? A pesar de tener tanta escasez. Sí. Sí. Sí, soy feliz. Rondel, ahora adelántate un poco más en esa vida, a ver si te casas. Sí. Sí. ¿Tienes hijos? Sí. Sí. ¿Cuántos? No sé, serían como dos. Como dos. ¿Amas a tu esposa? No sé, como que no. ¿Cómo que no? ¿Y a tus hijos? Sí. 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 ¿Tu salud sigue siendo buena? Sí. ¿Trabajas algo? No sé. Pero estoy erguido, soy alto delgado. Estoy erguido, soy alto delgado. ¿Eres Zulu? No sé. No lo sé. No veo, no puedo. No sé. Ahora, Rondel, adelántate al final de esa vida a ver cómo termina. No. ¿Cómo grande? Estoy grande. ¿Viejo? No mucho. Estoy en una cama. Estoy en una cama. Sencilla. Sencilla. Pero no sufro. Pero no sufro. No. ¿Está tu familia contigo? Sí. 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 Seis, ocho personas alrededor. Niños y personas adultas. No sé quién es. No veo más. Ok. ¿Te desprende fácil de esa vida y ese cuerpo? Sí. Sí. ¿Vas hacia la luz? Sí. También. Ya voy hacia la luz. Sí. Estoy en la luz. Ahora que estás en la luz, si la luz autoriza, haz un balance de lo que tu espíritu debía aprender allí y me lo dices. Ah, bueno. Debería aprender a amar. Sí. ¿Lo lograste? Sí. ¿Qué enseñanza podríamos tomar de esa vida para aplicar en la vida actual de Patricia? Que no tienes que ser rico para ser feliz o tener todo lo material para ser feliz. No tienes que ser rico. No tienes que tener todo lo material para ser feliz. Sí. La salud es lo importante. La salud es lo importante. ¿Qué consejo le darías a Patricia con respecto al padre biológico que ella tuvo? A Samuel. Que lo perdone. Perdónalo. Para que no se haga daño a ella misma. Para que no siga. Se haga daño a ella misma. Para que no se haga daño a ella misma. Perdónalo para que no te haga daño a ti misma. Nada más. Bueno, Rondel, ahora viaja profundo, muy profundo a otra vida, a donde te lleve tu espíritu. Contaré de uno a cinco. Uno, dos, tres, cuatro, cinco. No veo nada. Entonces ahora retorna a la vida en la que eres Patricia. Ubícate allí. Y ahora, Patricia, con esa nueva visión que te ha dado el universo, ahora que entiendes que somos espíritus en tránsito, que no tenemos nada propio, que todo es prestado para las experiencias que vamos a vivir, no nos pertenece la casa, no nos pertenece el solar donde está el rancho. Nada. Ahora ya tienes una visión diferente de los hechos actuales. Observa ahora sí, si quieres cambiar de actitud, para que al final, cuando retornes a la luz, por lo menos puedas decir, misión cumplida. Pero no puedo quitarme el coraje hacia mi papá. Me sigue molestando. No te lo quites. Guárdalo diez años más. Dentro de diez decides si lo gotas o lo sigues guardando. Porque el coraje, ya te lo acabo de decir, Rondel, te afecta a ti. Pero hay gente masoquista, hay gente que se pone contra la pared y se da el látigo ellos mismos. Pero ¿cómo me lo quita? Me lo quiero quitar. No lo quiero tener. Ok. Quiero estar limpia, ser... Linta, dulce, como antes fui. Ok, muy fácil. Hace dos mil años, más o menos, un poquito más, estaban persiguiendo a un hombre. Muchas mujeres lo tildaban de hombre adulterado. Llevaban piedras en sus manos. Y cuando lo estaban alcanzando, se apareció Jesús, porque él se aparece cuando le da la gana. Y preguntó, ¿qué ha sucedido? Dijo, no. Es que es un hombre adulterado. Ha sido infiel. Ok. Y lo vamos a apedrear porque esa es nuestra ley, nuestra religión. Jesús les dijo, si esa es su ley, háganlo. Pero adelante se apedrelo aquella que se considere perfecta de pensamiento, de palabra, de obra y de omisión. Y se sentó a esperar ahí en una piedra a ver qué sucedía. Pasaba el tiempo y la multitud fue reduciendo, fue reduciendo, hasta que se fue el último. Y Jesús le preguntó al hombre, ¿dónde están las que te acusan? Maestro, desde que usted les dijo eso, se empezaron a ir, fueron soltando las piedras. Pues bien, vete tú también. Yo tampoco te acuso, pero procura no volverlo a hacer. Porque Jesús sabía que somos humanos y podemos a lo mejor volver a caer. Si tú hubieras estado ahí entre esa gente, ¿le hubieran lanzado la primera piedra a ese hombre? No. Entonces suéltalas, déjalas caer. Que el rencor es una piedra que uno tiene para lanzar cuando se dé la coacción. Eso es el rencor. Eso es el coraje. Entonces suéltala, si no la vas a lanzar. Bien. Ok. Ahora sí. En ese espacio donde estaba la piedra, coloquemos algo distinto. Un paisaje bien bonito. Verde. Animales. Selva. O podemos colocar cuando eras niña y tenías una muñeca. O cuando estabas aprendiendo a montar en bicicleta. O cuando el médico te dice, señora, va a ser mamá. Coloca algo bonito. Maravillas. ¿Qué colocaste? Cuando iba a ser mamá. Cuando iba a ser mamá. Entonces ahora con ese sentimiento maternal en tu corazón. Disfrútalo. Siéntelo como se expanda por todas las fibras de tu ser. Y pone a vibrar en armonía, en amor. Cada célula, cada fibra de ese cuerpo temporal. Porque es pasajero. Y ahora con ese amor que ya comienza a crecer. Con esa chispa que empieza a iluminar el corazón. Ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. Gracias. ¿Ya estás allí? ¿Sí? ¿Sí? ¿Qué está sucediendo? Bueno, las peleas en la casa. ¿Las peleas en la casa? Eso no me gusta. Eso no me gusta. Eso tiene solución. El otro día yo hablando con el manager de uno de los boxeadores allí, en la liga de boxeo norteamericana, me decía, Aurelio, nos hemos dado cuenta de una cosa. Cuando uno de los boxeadores baja los brazos, se quitan los guantes, se termina la pelea. Incluso cuando son esas luchas libres, que son varios competidores, en el ring todos se tiran al suelo, se dan golpes, se dan patadas. Entonces, cada que uno de esos jugadores deja de dar patadas, deja de dar golpes y se baja del ring, poco a poco la competencia va perdiendo interés hasta que el público se va reciflando y termina la pelea. Si hay cinco en la pelea y ya uno deja de pelear, quedan cuatro. Y a lo mejor el ejemplo de ese quinto les sirve de motivación a otro y se retira, quedan tres. El otro día descubrieron una tumba que decía en el epitafio. Cuando era joven, me creía con poder de cambiar todo el mundo. Intenté cambiarlo y no lo logré. Poco a poco comenzaron a llegar los años. Y cuando era adulto, quise cambiar a mi país. Y no lo logré. Ya algo más viejo, más grande, quise cambiar a mi familia. Y no lo logré. Y ahora ya viejo, a punto de exhalar el último suspiro, me doy cuenta de que si me hubiera cambiado primero a mí mismo, con mi ejemplo, a lo mejor hubiera cambiado mi familia. Mi familia, sus vecinos, y poco a poco, a lo mejor hasta hubiera cambiado el país y hubiera puesto un granito en el cambio del mundo. Pero ya, no hay tiempo. Terminó mi tiempo. Adiós. Tu tiempo todavía no ha terminado. Te faltan más de este 30 o 40 años de vida. Hay que cambiar. Hay que cambiar. Y el cambio comienza por uno mismo. Pues por lo menos ya tomaste la decisión de cambio. El principio tiene las cosas. Si Cristóbal Colón no hubiera dado ese primer paso allá en Palos de Moguer o Cádiz, hoy estaríamos hablando inglés en América. Ahora, con ese amor que ya crece más y más en ese corazón, ve profunda a otro momento que anteriormente te hubiera afectado. El trabajar siempre y que los niños se quedan. ¿Trabajar siempre y...? Los niños se quedan sin atención. Y que los niños se queden sin mi atención. Sí. Eso me duele. Eso me duele. Hay cosas que no tienen reversa. Sí. El agua que ya pasó por debajo de un puente. Un avión en el aire. El aire que ya he respirado. O la comida que ya disfruté. Eso no se puede devolver. Pero duele. Y lo entiendo. Un águila. Un águila. El otro día se posó a descansar en un árbol. Era un águila hermosa. Real. Yo la estaba viendo. Me acerqué para mirarla mejor. Pero ella quiso volar. Y empezó a mover las alas con fuerza. La hojarasca en el piso era barrida por su viento. Y el águila no volaba. Algo sucedía. El árbol se sacudía. Las ramas secas se quebraban con la fuerza que hacía el águila. y no volaba. Hasta que descubrí que tenía sus garras aferradas a la rama donde estaba. Y ella también como que lo entendió porque abrió sus garras. Soltó la rama que le había dado descanso. Y ahora sí salió rauda a volar por las nubes. Por el horizonte. A veces somos como esa águila. Nos aferramos a las cosas del pasado. No las soltamos. Por consiguiente no podemos volar hacia el futuro. La abuela tenía allá en su costurero algo que llaman el alfiletero. Y cuando yo quería un alfiler una aguja un gancho ella me decía anda coge lo que esté en el alfiletero. Porque ella enterraba y todo. Y el alfiletero de ella yo recuerdo era una almohadilla con forma de corazón. Pues resulta que algunas personas han confundido el corazón real con un alfiletero. Una tristeza clávele al corazón. Un dolor del alma clávele al corazón. Un puñal emocional clávele al corazón. Lógico. Duele. El corazón no es para eso. Lo que pasa es que para la bobada no han inventado pomada todavía en México. No existe. Lo mejor para eso es el perdón y no volver a utilizar el corazón como si fuera un alfiletero. Entonces me entregas todas esas espinas que clavaste en él y yo me las llevo. Colócalas en mi mano espiritual me dices cuando la retiro. Todas. No dejes ninguna. Coloca las rabias los corajes el rencor las tristezas todo eso que te amarra al pasado. Vámonos 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 ahora sí comienza a aplicar el bálsamo del perdón en todas esas hereditas que quedaron ahí. Es un bálsamo mágico es un bálsamo que cierra, anestesia y cicatriza. Y ahora con ese amor que crece más y más, viaja profunda a ver si encuentras alguna otra cosa que quieras cambiar o retirar hoy de tu vida. Las enfermedades, si no lo sabías, son llamados de atención del cuerpo físico. Son alarmas. Así como una sirena es la alarma que anuncia un posible incendio, inundación o terremoto, el dolor es el aviso. Y la enfermedad posiblemente es el deterioro por falta de atención, porque uno tiene todos sus recursos mentales ocupados en un rencor, en un coraje, en una venganza. Ahora, quiero que dirijas todo ese amor que ya sientes a las partes del cuerpo donde estaban las dolencias. Haz una introspección, una interiorización y comienza a aplicar ese bálsamo mágico sanador donde sea necesario. Y observa qué estaba causando el mal. Si era un sentimiento, si era una emoción. Y con un trapo, va brillando y limpiando cada nervio, cada célula, cada músculo, cada articulación. Ese bálsamo desbloquea energías, armoniza, fluye. Ese bálsamo restaura. Es anestésico. Y va recorriendo toda la zona de tu cuerpo aplicando ese bálsamo mágico sanador. Ese bálsamo lo fabrica Laboratorio Samor. Ahora vuelve a examinar tu corazón, tu mente, a ver si hay algo más que hoy quieras cambiar o retirar. No. Ahora con esa nueva visión que te da la espiritualidad. Ahora con ese amor que ya empieza a desbordarse, por ese corazón y se expande por toda la célula de tu cuerpo, prepárate que vamos a regresar. Ubícate en ese paisaje que tanto te gusta. Mientras lo disfrutas, yo voy a contar de uno a cinco y con cada número irás regresando lentamente al presente, a tu cuerpo. y esta noche, y esta noche, cada noche cuando te acuestes, apagues la luz, coloques la cabeza en la almohada y cierres los ojos, dormirás plácida y profunda, como una bebé de oso. Tus sueños serán agradables, reparadores, y cada día al despertar, te sentirás la mujer más feliz de todo el universo. Uno, comienzas poco a poco a regresar. Dos, te sientes livianita, livianita, flotando como si fueras una pluma azteca. Tres, sigue regresando, te sientes llena de amor en todas tus fibras. Cuatro, retira cualquier dolor o cansancio que hubiera en tu cuerpo, ya no lo necesitas. Eres la mujer más feliz del universo. Preparada, que vas a despertar. Cinco, despierta. Bien. ¿Qué sensación tienes? Tranquilidad. ¿Qué más? Como un desbloqueo. ¿Recomiendas esta experiencia a la juventud mexicana? Sí, claro, pero no quiero que la publique. ¿Y si la cubrimos digitalmente que no se vea? Sí. Sí. Entonces, quédate quieta, no te muevas. Yo voy a dar mis datos. hola, te tengo buenas noticias. Estamos a punto de comenzar otro curso de hipnosis introspectiva. Es la oportunidad que estabas esperando para descubrir poderes inexplorados de la mente. Es la oportunidad que estabas esperando para ser todo un experto en terapia regresiva. Es la oportunidad que estabas esperando para ayudar a otros a sanar. te entregaremos en el curso, además de nuestro libro, que es muy completo, una memoria con mucha información, cerca de 30 gigas en archivos de audio y video. Ello te convertirá en un gran experto. Aprovecha ahora mismo esta oportunidad. Cupos limitados. ¡Inscríbete ya! Guten Morgen. Buenos días. Estimados amigos y colegas. Me complace invitarlos al curso de hipnosis introspectiva que impartiré por primera vez en Alemania, en la ciudad de Colonia, del 27 al 30 de junio. Este curso, presencial y en línea, está diseñado para aquellos que desean aprender mi método único de hipnosis, el cual combina protocolos serios en el área psicoemocional y espiritual. Es una excelente oportunidad tanto para principiantes como para mis exalunos. quienes recibirán un 50% de descuento como actualización de sus conocimientos. Además, este curso está abierto para colegas que actualmente no ejercen como terapeutas y para aquellos interesados en profundizar en el desarrollo personal. No dejen pasar esta valiosa oportunidad de sumergirse en el fascinante mundo de la hipnosis introspectiva. Los cupos son limitados, así que les recomiendo registrarse lo antes posible en la sección de cursos de mi página web www.aureliomejía.com Los espero en Colonia para vivir una experiencia transformadora. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!